Nicolai Gogol sigue la tradición literaria de Eta Hoffman, con un uso frecuente de lo fantástico. Además, las obras de Gogol muestran un excelente sentido del humor. Esta mezcla del humor con realismo social, elementos fantásticos y formas de prosa no convencionales son la clave de su popularidad. Gogol escribió en una época de censura política. Su uso de elementos fantásticos es, como en las fábulas de Esopo, una manera de burlar al censor. Hoy, de este autor, hemos escogido el cuento El mensaje desaparecido Al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado El mensaje desaparecido Un cuento de Nicolai Gogol Historia verdadera Narrada por el sacristán de la iglesia Entonces, ¿quieren ustedes que les cuente más cosas de mi abuelo? Y, ¿por qué no?, si les divierten estas historietas Ah, los viejos tiempos, ¡qué alegría! Que contento se aposenta en el corazón cuando se oye hablar de lo que sucedió en el mundo Hace tanto tiempo que no se puede determinar ni el mes ni el año Y si encima ha intervenido en hechos algún familiar Un abuelo o un bisabuelo Entonces no se puede pedir más Que me atragante mientras invoco a Santa Bárbara Si no se tiene la imprecisión de que es uno mismo el que ha hecho todo eso Parece como si nos hubiéramos deslizado en el alma del abuelo O bien el alma del abuelo se revolviera dentro de nosotros Pero las que más me importunan con sus apremios son nuestras jóvenes y muchachas En cuanto me ven, empiezan Fomácrico Gervish, Fomácrico Gervish Cuéntanos esa historia de miedo, por favor Y siguen Tara, ta, 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 ta Claro que a mí no me cuesta nada contarles alguna anécdota Pero hay que ver el miedo que pasan luego en la cama Estoy seguro de que todas tiemblan bajo la manta como si tuvieran fiebre Y que les gustaría taparse hasta las orejas con sus abrigos de piel de cordero Dios bendito Basta que una rata arañe una olla O que ellas mismas tropiecen con el atizador que ya estén muertas de miedo Y al día siguiente, como si no hubiera sucedido nada Ya me están pidiendo que les cuente otro relato de terror ¿Y qué puedo contarles a ustedes? Así, de pronto, no me viene nada a la cabeza Bueno, les contaré Cómo las brujas jugaron al burro con mi difunto abuelo Pero les pido por anticipado, señores, que no me interrumpan Pues si no os saldrá una gelatina quedará vergüenza llevársela a los labios Debo decirles que mi difunto abuelo no era un cosaco cualquiera Sabía leer y escribir y en los días de fiesta recitaba los hechos de los apóstoles Con mayor maestría que cualquier hijo de pop de nuestros días Además, ya saben ustedes que en aquellos tiempos Si se hubiera juntado a todos los habitantes de Badurín Que sabían leer y escribir No habría sido necesario poner un gorro para recogerlos Pues hubieran cabido todos en la palma de la mano No debe sorprendernos, por tanto, que cuando se cruzaban con él Se inclinaran casi hasta el suelo Un día, no sé por qué motivo Un poderoso Edman tuvo que enviar un mensaje a la zarina El escribiente del regimiento Diablo, ya me he olvidado de su apellido Algo así como Vizcriak O Motuzka O Golubutsk Solo recuerdo que era un nombre complicado que empezaba de una forma extraña Llamó entonces a mi abuelo Y le dijo que el Edman en persona había elegido como correo para llevarle un mensaje a la zarina Al abuelo no le gustaban los preparativos largos Cosió el mensaje en el gorro Sacó el caballo Dio un beso a su mujer y a sus dos lechones, como él los llamaba Uno de los cuales era el padre de quien os habla Y partió levantando tanto polvo como el que podrían hacer quince muchachos Jugando en medio de la calle Al día siguiente Antes de que el gallo cantara por cuarta vez Mi abuelo estaba ya en Conotop Esos días se celebraba allí la feria y había tanta gente por las calles que los ojos se nublaban Pero como era temprano Todos estaban dormidos Tendidos sobre el suelo Junto a una vaca había un juerguista con la nariz tan colorada como un petirrojo Algo más allá Sentada junto a sus pedernales Perdigones Añil y puñuelos Roncaba una vendedora bajo una carreta yacía un gitano Un pescadero estaba tumbado sobre su mercancía En medio de la carretera dormía, con las piernas abiertas, un moscal barbudo que vendía cinturones y manoplas En fin, toda clase de gente, como en cualquier feria El abuelo se detuvo para contemplarlo todo con mayor detenimiento Entre tanto la gente empezaba a moverse en las tiendas Los mercaderes judíos hacían tintinear sus botellas Volutas de humo se elevaban aquí y allá Y un olor a dulces calientes se extendía por todo el campamento El abuelo recordó que no tenía eslabón ni tabaco a mano Y decidió darse una vuelta por la feria No había tenido tiempo de dar veinte pasos cuando se encontró con un zaporoco No había más que mirarle a la cara para ver que se trataba de un juerguista Vestía unos pantalones bombachos tan rojos como el fuego Una casaca azul y un cinturón de color vivo Llevaba un sable en el costado Y una pipa con la cadenita de cobre le colgaba hasta los talones Un zaporoco de los pies a la cabeza ¡Ah! ¡Qué gente aquella! Había que ver cómo se levantaban Se estiraban Se atusaban con la mano el soberbio bigote Hacían sonar los tacones y se lanzaban a bailar ¿Y de qué modo? Las piernas se meneaban como un uso en manos de una campesina Las manos pasaban en tromba por todas las cuerdas de la bandurria Y, a continuación, con los puños en las caderas Se ponían en cuclillas y bailaban Y cuando cantaban era una fiesta para el alma No, esos tiempos han pasado Ya no hay saporocos así Así pues, ambos hombres se encontraron Y tras intercarbiar unas palabras se hicieron amigos Se pusieron a charlar y al cabo de un rato mi abuelo Se había olvidado por completo de su misión Empezaron a beber como en una boda antes de la cuaresma Hasta que, finalmente Se aburrieron de romper jarras y de arrojar monedas a las gentes Además, no iban a quedarse en la feria para siempre Los amigos decidieron no separarse y hacer el camino juntos Había anochecido cuando salieron al campo El sol se había ido a descansar En su lugar brillaban en algunos puntos bandas rojizas En la llanura destacaban los abigarrados campos de trigo Semejantes a los trajes de fiesta de las bellas negras cejas Nuestro zaporogo Se había vuelto muy locuaz Mi abuelo y otro juerguista que les habían unido Empezaron a pensar que estaba poseído por el demonio ¿De dónde había sacado todas esas anécdotas? Contaba historias y sucesos tan estrafalarios que mi abuelo Tuvo que llevarse varias veces las manos a los costados Y estuvo a punto de reventar de la risa Pero a medida que avanzaban El campo se iba haciendo más sombrío Y el discurso del zaporogo se volvía más incoherente Finalmente Nuestro narrador Quedó en silencio Sobresaltándose al menor ruido Eh, eh, paisano Te has puesto tan serio como si estuvieras contando lechuzas Parece que ya solo piensas en llegar a tu casa y tumbarte la estufa No tengo por qué ocultaros nada Dijo él Volviéndose de pronto y mirándolos fijamente Sabed que he vendido mi alma al diablo Pues vaya una cosa ¿Quién a lo largo de su vida no ha tenido que vérselas con el diablo? Ahora lo que hace falta, como se dice Es correrse una buena juerga Ay, muchachos Lo haría de buena gana Pero esta noche se cumple mi plazo Ay, amigos Exclamó estrechando sus manos No me abandonéis Verad conmigo toda la noche Y nunca olvidaré vuestra amistad ¿Cómo no ayudar a un hombre En semejante apuro? Mi abuelo declaró abiertamente Antes de dejarle cortar el tupé Que permitirle al diablo Lisquear un alma cristiana Con su hocico de perro Es posible que nuestros cosacos Hubieran seguido su camino Si la noche no hubiera cubierto Todo el cielo como un lienzo negro Y los campos no se hubieran vuelto tan oscuros Como si estuvieran bajo una pelliza de piel de cordero En la lejanía solo se vislumbraba una lucecita Y los caballos Oliendo el establo cercano Avivaban el paso Aguzando las orejas Y clavando los ojos en la oscuridad La lucecita parecía avanzar hacia ellos Y los cosacos no tardaron en ver una taberna Totalmente vencida de un dado Como una campesina cuando regresa De un alegre bautizo En aquellos tiempos las tabernas No eran como las de ahora Un hombre honrado No tenía espacio para desenvolverse Bailar La currista y el opac Ni siquiera para tumbarse Cuando el vino se le subía a la cabeza Y los pies empezaban a trazar heces El patio estaba lleno De carretas de vendedores de sal Bajo los cobertizos En los pesebres En el San Juan Acurrucados o estirados Los hombres roncaban como gatos Solo el tabernero Delante de un candil Marcaba en un palo Con un cuchillo El número de cuartillos Y medios cuartillos Que los carreteros se habían bebido El abuelo Tras encargar un tercio del cubo Para los tres Se dirigió al granero Los tres hombres Se tendieron uno al lado del otro Mi abuelo no había tenido tiempo de volverse Cuando sus paisanos Ya dormían como troncos Tras despertar al tercer cosaco El abuelo le recordó La promesa que habían hecho A su compañero El otro se incorporó Se frotó los ojos Y de nuevo se quedó dormido No había nada que hacer Tendría que montar guardia Él solo Para ahuyentar el sueño Se puso a examinar Todos los carros Se fue a ver a los caballos Encendió su pipa Regresó y volvió a sentarse Cerca de sus compañeros Todos estaban en silencio No se oía Ni el vuelo de una mosca De pronto le pareció Que detrás de un carro vecino Una criatura gris Enseñaba los cuernos Sus ojos empezaron a cerrarse Con tanta obstinación Que tuvo que frotárselos A cada minuto Con el puño Y refrescárselos Con el vodka sobrante De ese modo La vista se le aclaraba Ligeramente Pero poco después Todo volvía a desaparecer Al cabo de un rato Volvió a ver al monstruo Detrás de un carro Mi abuelo abrió los ojos Tanto como pudo Pero esa maldita somnolencia Lo cubría todo de bruma Los brazos se le quedaron rígidos La cabeza se le dobló Y un sueño profundo Se apoderó de él De modo que acabó Derrumbándose como un muerto Durmió largo tiempo Y solo cuando el sol Comenzó a calentar Su cogote rasurado Se despertó Y se puso en pie De un salto Se estiró un par de veces Se rascó la espalda Y de pronto advirtió Que ya no había tantos carros Como la víspera Al parecer Los carreteros Se habían puesto en marcha Antes del amanecer Miró a sus compañeros El cosaco dormía Pero el zaporrogo Había desaparecido Preguntó a varias personas Pero nadie sabía nada En el lugar Solo había quedado su casaca El miedo y la perplejida Se apoderaron del abuelo Fue a ver los caballos Y descubrió que faltaba Tanto el suyo Como el del zaporrogo ¿Qué significaba eso? La fuerza maligna Podía haberse llevado Al zaporrogo Pero ¿Cómo explicar La ausencia de los caballos? Tras considerarlo Todo El abuelo Llegó a la conclusión De que el diablo Probablemente Había llegado a pie Y Como el infierno No estaba cerca Se había llevado Se había llevado Su montura A mi abuelo Le apenaba No haber mantenido Su palabra de cosaco Bueno Pensó No hay nada Que hacer Tendré que ir a pie Con un poco Con un poco de suerte Me encontraré Por el camino Con algún comerciante Que vuelva de la feria Y de algún modo Me las arreglaré Para que me venda Su caballo Solo Cuando iba a ponerse El gorro Advirtió De que éste Había desaparecido Mi difunto abuelo Se llevó las manos A la cabeza Cuando recordó Que la víspera Lo había cambiado Provisionalmente Con el del zaporoco ¿Quién podría Habérselo llevado Sino el maligno? Vaya con el correo Del Edman Bonita manera De llevarle el mensaje A la zarina En ese momento Mi abuelo Obsequió al diablo Con tales lindezas Que éste debió Destornudar Más de una vez En el infierno Pero de poca ayuda Le sirvieron los insultos Y por mucho Que se rascó la nuca No pudo hallar Ninguna solución ¿Qué hacer? Decidió pedir consejo A los otros Reunió a todos Los hombres De bien que había En la taberna Carreteros Y simples viajeros Y les explicó La desgracia Que le había Sobrevenido Los carreteros Reflexionaron Durante un buen rato Con la barbilla Apoyada en el bastón Sacudieron la cabeza Y dijeron Que nunca habían Oído hablar De un prodigio Semejante El diablo Había robado Nada menos Que un mensaje Del Edman Algunos añadieron Que cuando un diablo O un moscal Robaba una cosa Más valía Olvidarse de ella Solo el tabernero Seguía callado En su rincón El abuelo Se dirigió a él Pues cuando una persona Guarda silencio Es señal De que Algo Sabe No obstante El tabernero Se mostraba Reacio a hablar Y si mi abuelo No hubiera sacado Del bolsillo Cinco monedas De oro Hubiera esperado En vano Su respuesta Te enseñaré Lo que debes hacer Para recuperar Tu mensaje Dijo Llevándoselo Aparte Mi abuelo Se sintió Aliviado En tus ojos Veo que no eres Una mujer Sino un cosaco Presta atención Cerca de la taberna Hay un camino Que gira a la derecha Y se interna En el bosque Cuando anochezca En el campo Debes estar preparado En el bosque Viven algunos gitanos Que salen De sus guaridas Para forjar El hierro Cuando la noche Es tan oscura Que solo las brujas Viajan En sus escobas No necesitas Saber la verdadera Tarea En la que se ocupan Oirás Muchos martillazos En el bosque Pero no irás En la dirección De la que proceden Verás Delante de ti Un sendero Que pasa Junto a un árbol Quemado Toma Por ese camino Y sigue todo adelante Te arañarán Las zarzas Los espesos nogales Te ocultarán El camino No importa Tú sigue adelante Solo cuando llegues A un riachuelo Podrás pararte Allí verás Lo que necesitas Pero no olvides Llenarte los bolsillos De aquello Para lo que Han sido hechos Recuerda Que a los diablos Le gustan Tanto esos bienes Como a los hombres Tras pronunciar Esas palabras El tabernero Se retiró A su rincón Y no quiso Decir Nada más Mi abuelo No era precisamente Un hombre miedoso Si le ocurría Encontrarse Con un lobo Lo cogía Por la cola Y cuando se abría Paso a puñetazos Entre los cosacos Estos caían Como si fueran peras No obstante Al internarse En el bosque En una noche Tan oscura Como aquella Sintió un ligero Escalo frío No había Una sola estrella En el cielo Las tinieblas Eran tan densas Como en un subterráneo Solo se oía Muy lejos Por encima De la cabeza Un viento Helado Que sacudía Las copas De los árboles Las cuales Se mecían Como cabezas De cosacos Ebrios Con un burmullo De borracho En las hojas De pronto Se levantó Un viento Tan frío Que mi abuelo Se acordó De su pelliza De piel De cordero Y a continuación Se oyeron Como hacían Martillazos Golpeando En el bosque Con tanta fuerza Que a mi abuelo Le zumbaron Los oídos Se produjo Una suerte De resplandor Y en un momento Se iluminó Todo el bosque Mi abuelo Vio enseguida Un sendero Que se internaba Entre los arbustos También reparó En el árbol Quemado Y las zarzas Todo era Como le había dicho El tabernero No No le había engañado No obstante No le resultó Muy agradable Abrirse paso Entre los espinosos Arbustos Nunca en su vida Había visto Que unas malditas Espinas y ramas Arañaran De esa manera Casi a cada paso Estaba a punto De gritar De dolor Finalmente llegó A un paraje Más despejado Allí Por lo que pudo Distinguir Los árboles Raleaban Y se iban Haciendo más gruesos A medida Que avanzaba Mi abuelo No recordaba Ver los vistos Semejantes Ni siquiera Del otro lado De la frontera Polaca De pronto Vislumbró Entre el follaje Un arroyo Tan negro Como acero Pafonado Mi abuelo Se detuvo Durante un buen rato Junto a la ribera Mirando A un lado Y a otro En la otra orilla Abrillaba una luz Que tan pronto Parecía A punto de apagarse Como volvía A reflejarse En las aguas Del arroyo Igual de temblorosas Que un caballero Polaco En manos De un cosaco De pronto Apareció El puente Bueno Solo La tartana Del diablo Podría pasar Por allí No obstante Mi abuelo Se condujo Con arrojo Y En menos tiempo Del que se necesita Para sacar la tabaquera Y tomar una pulgada De tabaco Ya estaba En la otra orilla Solo entonces Reparó En que Junto a la hoguera Había algunas personas Con unas caras Tan repugnantes Que en cualquier caso Otro momento Habría dado Cualquier cosa Por eludir Su compañía Pero Dada la situación No tenía más remedio Que abordarlas Que Dios Esté con vosotros Hombres de bien Ni uno Siquiera Le hizo un gesto Con la cabeza Siguieron sentados En silencio Arrojando Alguna cosa Al fuego Al ver Que había un sitio Sin ocupar Mi abuelo Se sentó allí Sin más ceremonia Ninguna de las Horribles figuras Dijo nada Mi abuelo Tampoco pronunció Una palabra Pasaron un buen rato En silencio Mi abuelo Empezaba a aburrirse Se puso a hurgar En el bolsillo Sacó la pipa Echó un vistazo A su alrededor Ninguno le miraba Si son ustedes Tan amables Nobles señores Me gustaría Simplemente decir Mi abuelo Había Visto mucho mundo Y sabía Tratar a la gente De hecho Si la ocasión Lo hubiera requerido Se habría comportado Con desenvoltura Ante el mismo zar Me gustaría Simplemente decir Sin ofenderos A vosotros Ni olvidarme Tampoco de mí Que dispongo De una pipa Pero no tengo Con qué encenderla Tampoco Esas palabras Merecieron Respuesta alguna Solo Una De las figuras Le puso un tronco Ardiendo en la misma Frente De modo que Si mi abuelo No se hubiera Apartado un poco Probablemente Habría perdido Un ojo Para el resto De sus días Finalmente Viendo que estaba Perdiendo el tiempo Decidió hablar De su asunto Ya quisiera Escucharle o no Esa tribu diabólica Las horribles figuras Acuzaron las orejas Y extendieron las patas Mi abuelo Comprendió Reunió en la mano Todas las monedas Que llevaba consigo Y se las arrojó Como quien echa algo A los perros Nada más hacerlo El paraje entero Se transformó La tierra tembló Y sin que él mismo Supiera cómo Se encontró En el lugar Que le pareció El mismo infierno ¡Dios mío! Gritó mi abuelo Mirando con atención A su alrededor ¡Qué monstruos! ¡A cada cual Más horrible! Había tal cantidad De brujas Como copos De nieve En Navidad Todas Emperifolladas Y inviterrajeadas Como señoritas En una feria Cada una De las criaturas Que allí había Como si estuviera Borracha Ejecutaba Una danza diabólica Y que nubes De polvo Levantaban Cualquier cristiano Se hubiera Sobresaltado Se hubiera visto Los saltos Que daba Esa estirpe Demoníaca No obstante A pesar de su miedo Mi abuelo Se echó a reír Cuando vio Como los diablos Con sus hocicos De perro Y sus patas De alemanes Movían sus colas Y cortejaban A las brujas Tal como hacen Los muchachos Con las jóvenes Bonitas Mientras tanto Los músicos Se daban puñetazos En las mejillas Como si fueran Panderetas Y silbaban Por las narices Como si fueran Flautas En cuanto vieron A mi abuelo Toda aquella horda Se le echó encima Hocicos De cerdo De perro De cabra De abutarda Y de caballo Alargaron el cuello Con intención De besarle Mi abuelo Escupió Tanto asco Le daba Finalmente Lo cogieron Y lo sentaron A una mesa Tan larga Como la carreta Que va de Conop A Baturín Bueno Esto no está mal Pensó Mi abuelo Viendo que Sobre la mesa Había platos Con carne De cerdo Salchicha Cebolla Picada Con repollo Y toda clase De dulces A lo que se ve Esta caterva Diabólica No guarda La cuaresma No estaría de más Saber que Mi abuelo No desaprovechaba Nunca la oportunidad De tomar Algún bocado Comía Como un buen Apetito El difunto Por tanto Sin entretenerse En largos discursos Se acercó A una escudilla Con lonchas De tocino Y un jamón Entero Cogió Un tenedor Casi tan grande Como las horcas Que usan Los campesinos Lo clavó En el trozo Más grande Lo acompañó De un trozo De pan E hizo intención De engullirlo Pero todo Fue a parar A otra boca Que empezó A masticar Junto a sus orejas Haciendo rechinar Los dientes De forma Tan ruidosa Que se oía Por toda la mesa Mi abuelo No le dio La menor importancia Cogió otro trozo Y le pareció Que pasaba Incluso Por sus labios Pero acabó En otra garganta Hizo Un tercer intento Pero el resultado Fue el mismo Entonces mi abuelo Se enfureció Se olvidó De su miedo Y de la compañía En la que estaba Se puso En pie De un salto Y se dirigió A las brujas ¿Habéis decidido Burlaros De mi Raza De Herodes? Si no me dais Ahora mismo Mi gorro De cosaco Llamadme Católicos Si no os pongo En la nuca Esas jetas De cerdo Nada más pronunciar Esas palabras Los monstruos Enseñaron Sus dientes Y prorumpieron En una cargada Tan estruendosa Que el abuelo Sintió escalofríos De acuerdo Chilló Una de las brujas Que mi abuelo Le pareció La jefa Del grupo Ya que tu semplante Parecía algo menos feo Que el de las otras Te devolveremos Tu gorro Pero antes Tendrás que jugar Con nosotras Tres veces Al burro ¿Qué podía hacer? Un cosaco Como él Jugando al burro Con mujeres Mi abuelo Se hizo rogar Durante un buen rato Pero finalmente Se sentó En la mesa Trajeron Unas cartas Pegajosas De esas Que entre nosotros Solo usan Las hijas De los pops Para echar suertes Con sus futuros esposos Escucha Ladró De nuevo la bruja Con que ganes Una sola vez El gorro Será tuyo Pero si te quedas Las tres veces Con el burro No solo perderás El gorro Sino que jamás Volverás a ver La luz del día Reparte las cartas De gestorio Que pase Lo que tenga Que pasar Distribuyeron Las cartas Mi abuelo Cogió Las suyas Eran tan malas Que casi No quiso Mirarlas Ni siquiera Un triunfo La más alta Era un diez Y ni siquiera Una pareja Mientras la bruja No paraba De sacar Cincos Por tanto Fue él Quien se quedó Con el burro En cuanto mi abuelo Perdió la partida Por todas partes Sugieron hocicos Que se pusieron A relinchar A ladrar Y a gruñir Burro 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 Ojalá Reventéis Todas hijas Del diablo Gritó mi abuelo Tapándose los oídos Bueno Pensó La bruja Ha hecho trampas Ahora me toca a mí Repartir Mi abuelo Distribuyó las cartas Y marcó El palo Miró Sus cartas Eran buenas Tenía triunfos Al principio To iba A las mil maravillas Pero la bruja Tenía cinco Sin reyes Mi abuelo Solo tenía Triunfos En la mano Y sin pensárselos Dos veces Se puso a matar Los reyes Ja, ja Eso es propio De Cossacos ¿Con qué matas Paisano? ¿Cómo ¿Qué con qué? ¿Con triunfos? Puede que para vosotros Esos sean triunfos Pero entre nosotros No Mi abuelo Volvió a mirar Las cartas Y no encontró Ni un solo triunfo Parecía cosa Del diablo Otra vez Se quedó Con el burro Y las diablesas Volvieron a desgañitarse Burro 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 Debido al griterío La mesa temblaba Y las cartas Saltaban sobre ella Mi abuelo Se encolerizó Y repartió cartas Por última vez De nuevo Todo iba bien La bruja Volvió a salir Con un cinco Pero mi abuelo Lo mató Y al robar El montón Se llenó De triunfos Triunfo Gritó Dando tal golpe En la mesa Que con la carta Que por poco La hunde La bruja Sin decir palabra La cubrió Con un ocho ¿Con qué matas Mis triunfos Viejas diablesas? La bruja Levantó su carta En lugar del triunfo Apareció Un simple seis Vaya un prodigio Diabólico Exclamó el abuelo Y descargó Con enfado Un violento Puñetazo Sobre la mesa Por suerte La bruja Tenía malas cartas Mi abuelo En cambio Había ligado Algunas parejas Empezó A robar del montón Pero no había Nada que hacer Le vinieron Unas cartas Tan malas Que mi abuelo Se descorazonó En el montón No quedó Ni una sola carta Mi abuelo Ni siquiera Mirar Salió Con un simple seis La bruja Lo cogió Vaya ¿Qué significa esto? Aquí está pasando Algo raro Lentamente Mi abuelo Puso los naipes Con disimulo Debajo de la mesa E hizo sobre ello La señal de la cruz De pronto advirtió Que tenía en las manos El haz El rey Y la sota de triunfo Y que la carta Que había tomado Por un seis Era una reina ¿Qué tonto he sido? El rey del triunfo ¿Qué? ¿Vas a cogerlo? Ah Razagatuna Y el haz ¿No lo quieres? Haz Sota En el infierno Retumbó un trueno La bruja empezó A sufrir convulsiones Y de pronto Sin que se supiera De dónde venía El gorro Le cayó Mi abuelo En plena cara No Eso No es suficiente Gritó mi abuelo Envalentonándose Y poniéndose El gorro Si no aparece Ahora mismo Mi bravo corcel Que me parta Un rayo En este lugar Si no hay señal De la cruz Sobre todos vosotros Haré la señal De la cruz Y levantaba ya La mano Para cumplir Su amenaza Cuando delante Del cayeron Ruidosamente Los huesos De su caballo Ahí lo tienes El pobre hombre Al verlos Echó a llorar Como una criatura Tanta pena Le daba Su viejo compañero Dadme otro caballo Para salir De vuestra guarida Un diablo Acudió Su fusta Y mi abuelo De pronto Se sintió Transportado Por un caballo Impetuoso Como el fuego Que le llevó Por los aires Lo mismo Que un pájaro No obstante A mitad del camino Se sintió Dominado Por el miedo Pues el caballo Sin escuchar Sus gritos Ni obedecer A las riendas Cabalgaba Por encima De precipicios Y ciénagas ¿Cómo serían Aquellos pasajes Que uno Se echaba a temblar En cuanto Lo oía describirlos? En una ocasión Miró bajo sus pies Y se asustó Aún más Un abismo Un barranco Vertiginoso Pero el animal Diabólico Sin preocuparse De nada Lo atravesó De un salto Mi abuelo Trató De mantenerse Sobre su montura Pero le fue En vano Cayó entre tacones Y terrones Y chocó Con tanta fuerza Contra el suelo Que pensó Que había entregado El alma En todo caso No se acordaba De lo que sucedió Después Cuando recuperó El conocimiento Y miró Su alrededor Ya había amanecido Ante él Surgieron Unos parajes Conocidos Pues estaba Tendido En el tejado De su propia jata Tras poner Los pies En el suelo Mi abuelo Se santiguó ¿Qué suceso Tan diabólico? ¿Qué cosas Tan sorprendentes Pueden sucederle A un hombre? Se miró Las manos Estaban Llenas De sangre Miró Su cara En un tonel Lleno de agua Y vio que también Estaba ensangrentada Se lavó Conciencia Para no asustar A los niños Entró Sin hacer ruido En la casa Y vio que estos Reculaban Asustados Hacia él Señalando Con el dedo El interior De la vivienda Mira Mira Mamá Está dando saltos Como una loca Decían Y así era La mujer Dormida Delante De la rueca Con el uso Entre las manos Brincaba Sobre el banco Mi abuelo La cogió Suavemente De la mano Y la despertó Hola Esposa mía ¿Cómo estás? La mujer Estuvo un buen rato Mirándolo Con ojos Desorbitados Finalmente Terminó Por reconocer A su marido Y le contó Que había soñado Que la estufa Se paseaba Por la casa Y arrojaba Unas palas Joyas Cubetas Y Dios Sabe Qué más Bueno Dijo mi abuelo Al menos Esas cosas Las ha soñado A mí me han sucedido Otras parecidas De verdad Por lo que veo Será necesario Purificar Nuestra jata Pero ahora No tengo tiempo Que perder Tras pronunciar Esas palabras Y gozar De un breve descanso Mi abuelo Montó en su caballo Y no se detuvo Ni de día Ni de noche Hasta llegar A su destino Y entregar El mensaje A la zarina En persona Allí Vio mi abuelo Tantas maravillas Que durante Mucho tiempo Tuvo asuntos De los que hablar Como los que habían llevado Un palacio tan alto Que ni siquiera Diez jatas supuestas Habían alcanzado Su altura Como había entrado En una habitación Después de una segunda Más tarde En una tercera A continuación En una cuarta Y sólo al llegar A la quinta Había visto Sentada La zarina Que Engalanada Con una corona De oro Vestida Con una casaca Gris Completamente nueva Y calzada Con botas rojas Comía Galuscas Doradas Como Ésta Había ordenado Que la llenara En el gorro De billetes Azules Como Pero No puede uno Acordarse De todo En cuanto Sus aventuras Con los diablos Nunca pensaba En ellas Y si sucedía Que alguien Las mencionaba Mi abuelo Guardaba silencio Como si no hubiera Tenido nada Que ver En el asunto Y costaba Mucho trabajo Convencerlo De que contara Todo lo que había Pasado Sin duda Como castigo Por no haberse Ocupado inmediatamente De purificar La jata Todos los años Siempre en la misma época A su mujer Le sucedía Algo extraño En cualquier circunstancia Sin que lo pudiera Remediar Sus piernas Seguían Su propia Voluntad Y la obligaban A bailar La plisiazca Fin La plisiazca La plisiazca La plisiazca